Ey yo, sin filtro hasta el pulmón, loco, con mi cocha Me estoy liando un porro con el puto viento en contra Si me pongo medallas es porque voy por la copa Esto describiré como follaros con ropa Ya ni me pongo condón porque solo abrí la boca Me refiero a mis letras y también a un par de zorras Que parece que ser guarra en España sea un curro Salí debajo del barro, mi tierra, mi culto Habemus, papa, sacrifico mi tiempo y en mucho Si estoy jodido ya es que ni me lo pregunto El fuerte ataca al débil y encima lo hace en grubo Pillo velocidad por la frase que apunto Rompo la barrera del sonido como un cazaturco Todas tus creencias las arrebato sin pensar Mundo paralelo gira en bucle una espilla Si del túnel se apagó la luz que reflejó al final Y ahora solo se ve un ojo en un eje triangular Vivir al hoyo Lenón para que me mate un fan O vivir como yo quiero para que me mates tú más Me retroalimento de una luz solo al parpadear Poniendo mi esperanza al cartel de no molestar Y a veces para arreglar las cosas demasiado tarde Si abres la jaula el pájaro no canta libre Echando más humo que go raider con un par de marco la diferencia en la raya como pipe Ni pude sonreír aún sabiendo que no me quiere Con el cora más trucao que una jodía 49 No te pienses que estar en la mierda todo nos duele Ya no es amor solo recuerdos que uno tiene La chica que te quiere la has dejado el cora roto Porque después de dos pajas no la ves con buenos ojos Quinto dan, soy el sensei del dojo En pleno randori con Bushido y mi kimono La muerte se disfraza y hoy no te acata a todos A tu cabeza de cartel lo tengo a los snippet follow La muerte se disfraza y hoy no te acata a todos A tu cabeza de cartel lo tengo a los snippet follow En mi superficie solo se explora al principio No te hace más daño que engañándote a ti mismo Diógenes guardo mierda si tú estás en su sitio No sé si valgo más por lo que callo lo que digo Chavales de del parque están buscando curro Franco trajo las pesetas y se los liaba churro Instrumentales con compadres y canto Estoy a gusto, alejate un poquito Que al final te zurro Chavales en el parque están buscando curro Franco trajo las pesetas y se los liaba churro Instrumentales con compadres y canto Estoy a gusto, alejate un poquito Que al final te zurro Yo vine pa' quedarme no para irme a otra parte Fumándome un hodo aceite y también creando debate Conociendo a mucha gente pero no me aguanta nadie Apurando siempre el queque sentao en la taza al bate Que tú no eres mi teta al final te llevas dos jates Aquí no hay quien respete, el respeto se gana en parque Más rapeao que torete y tú no puedes adelantarme Yo le estoy diciendo vete pero ella quiere quedarse Por culpa de lo verde soy un maldito desastre Muchas veces quiero verte y no me acuerdo de llamarte Estoy llamando a la muerte pa' que pille bien el corte Yo ya no creo en la suerte desde el día en que dejaste de Dejar algo en mi vida pero que te importe A veces alucino no quieras saber el porqué Tú tendrás estilo pero ya no sabes dónde Fardamos tranquilos somos los chicos humildes Yo estoy en otra parte pero tú ya puedes irte Sentao en el banco un parque quitando la piedra al clipper No te irrites no te piques hip hop roncacique Se me va la olla vuestra polla mi meñique Yo estoy en otra parte pero tú ya puedes irte Sentao en el banco un parque quitando la piedra al clipper No te irrites no te piques hip hop roncacique Se me va la olla vuestra polla mi meñique Trezándole a la suerte apuntando hacia arriba Dos mentes diferentes pero a la vez unidas No le tememos a la muerte si al ritmo le damos vida Nosotros somos sin filtro competimos en otra Y papá para que el hotel siempre la esclava A mí me sobran huevos pero a ti te faltan ganas Yo nunca pido el relevo yo dejo las cosas claras El cubata me lo bebo te lo tiro en la cara Vuelvo fuerte pa' cargarme esos raperos Yo hoy te digo que te odio y mañana que te quiero Ni yo mismo me conozco será del ciego que llevo Las expresiones de este rostro no están tramando algo bueno Pero bueno con mi pole que algo nuevo La grada grita con Rami no están jugando a gaitbol Hago rap estos trapero la vi yo como debo Estoy hablando de la base entérate parcero Mi nivel por el cielo lo doy bien cuando quiero Tú solo si el ritmo te lo permite trapero Estoy mandando a rimas allí donde está mi abuelo Si quieres subir con el de una torta te bajo el ego y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!